El Ministerio de Salud brindó su informe más reciente de epidemiología, en el cual destacan que hubo 6.655 casos sospechosos de dengue y 537 casos confirmados, con un aumento del 13% de casos positivos con relación a la semana anterior. En lo referido a neumonía durante la semana, hubo 1.659 casos de neumonía, para una disminución del 3% de casos, en relación a la semana anterior. Asimismo, las autoridades reportan 90 casos positivos de malaria, para una disminución del 20% de casos con relación a la semana anterior. El MinSA destaca que durante esta semana se reportan 10 casos confirmados de leptospirosis y no se reportan fallecidos durante lo que va del año. Asimismo, realizaron 165 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 7 casos positivos. Detallan que en lo que va del año se registra un total de 1.021 casos positivos de esta enfermedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.